Hola, buenas tardes Maxi, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, era ampliar un poquito y profundizar acerca de la postura que tomó nuestro bloque y la postura política que tomé yo en lo particular dentro del bloque Frente Renovador. En el tratamiento del expediente y la aprobación en la última sesión del expediente que trataba acerca de la aprobación para las luminarias de todo el partido de Salto, incluido Salto, todas sus calles para renovar, ampliar o mejorar y las localidades de Salto. Desde mi punto de vista yo considero una obra magnánime, sin precedentes, por lo menos en los últimos dos años, que es de donde a mí el pueblo me ha elegido para representar desde esta banca los intereses del pueblo. Yo no he visto un tratamiento de un expediente similar. Es una obra por 28 millones de pesos en una primera etapa, que es esto particular que tratamos en la sesión, de un total de 70 millones de pesos que van a llegar a Salto en diferentes etapas. respecto a estos 28 millones de pesos, como decía, no veo antecedentes en lo cercano y si nos remontamos a décadas, más de una década, creo que Salto no está recibiendo ese dinero de nación o de provincia para hacer una obra pública de semejante envergadura. Necesaria, sí, pero ahí viene con lo que yo tomo una posición muy personal de abstenerme en la votación, porque de ninguna manera voy a impedir el tratamiento de que llegue dinero a Salto, digamos. Se van 600 millones de pesos en concepto de retenciones solamente de ciudadanos y vecinos de Salto para Nación todos los años. Con esos 600 millones de pesos, imagínate la cantidad de vivienda pública que se puede hacer. En esta oportunidad, y como hace décadas, está volviendo 28 millones de 70. Bienvenido sea el dinero, bienvenido sea el dinero. Un poco mal y tarde quizás, pero bienvenido sea. Por eso la posición de abstenerme en esa votación y dar las argumentaciones. Antes de que surja el debate en el recinto mismo, ¿no hubo un planteo de que pase a comisión? Desde un primer momento, este expediente ingresa físicamente al Consejo Deliberante el día 11 de agosto, dos días después de las elecciones y cuatro días después de que se comenzó a evacuar gente en los diferentes barrios de Salto. Si bien vos te remitís a la carátula del expediente, tiene fecha anterior, que es el 6 de agosto. De todas maneras, el 6 de agosto es, creo que era miércoles o jueves anterior al acto eleccionario. Fue ahí al pucho de cuando empezó a llover. Sí, sí, al pucho. Yo creo que fue el mismo día que empezó a llover. Lo que está fechado en carátula que recibimos en el Consejo, pero no obstante, esa semana y más esos últimos días de la semana, el Consejo Deliberante a pleno, menos los empleados, estaba todo el mundo afectado al acto eleccionario. Nosotros y los demás bloques, sea oficialista o opositor, esos últimos miércoles, jueves y viernes. Nosotros físicamente recibimos en el Consejo Deliberante el expediente el día 11 de agosto, martes, y Mariano, Noelia y yo del Bloque Frente Renovador tomamos conocimiento el miércoles 12. A partir de ese momento comenzamos a estudiar el expediente porque amerita semejante obra estudiarlo a fondo, a requerir información para completarlo, para complementarlo, reuniones con el Intendente, con el Ejecutivo, para sacarnos dudas y requerimientos, hasta llegado un momento, el día de la sesión, que fue el miércoles pasado, el 9 creo que fue, miércoles, la última sesión, que el día anterior, martes, habíamos tenido una comisión de emergencia, de trabajo, con obras públicas, de la cual habían asistido la mitad de los concejales, y entre ellos estaba yo y Mariano, me había encargado Mariano Bracho, chequear que se incorpore la calle Reconquista, porque en el expediente original estaban por omisión o por error involuntario, como nos explicaron en obras públicas, en el proyecto original faltaba la iluminación de 12 cuadras de la calle Reconquista, era lo único que faltaba en ese expediente, la iluminación de eso, y bueno, entonces requerimos, en esa comisión de emergencia, a último momento, que se incluya la calle Reconquista con otro fondo, con el fondo de alumbrado público, que pagamos todos los vecinos, los ciudadanos, los concejales, los políticos, y que se cobra con la boleta de la cooperativa eléctrica, también proveedor de la obra que se va a iniciar. El bloque del CAS también hace unos requerimientos, al otro día ya era la sesión, el consejo funciona para nosotros hasta las 3 de la tarde, a la 1 y media de la tarde se había cumplimentado lo requerido por el otro bloque, no oficialista, y lo requerido, las 3 cuestiones requeridas por nuestro bloque, había llegado una mal y tarde, porque no estaba foliado. Entonces asumimos que a las 3 de la tarde solo había visto el expediente yo como estaba, que no salía, porque no estaba además en el orden del día para tratar. Pues a las 9 de la noche, 9 menos 10, cuando llegamos a la sesión, nos encontramos con que el expediente estaba para ser tratado en la sesión y había que hacerle frente a la situación. A mí se me plantea la posición si me voy, o sea, no doy mi quórum correspondiente, si me hago cargo y asumo el lugar en la banca que me correspondía, y a partir de hacerme cargo, que es lo que decido, qué posición iba a tomar. De ninguna manera iba a votar en negativo, porque como decía al principio, 28 millones de pesos que lleguen a salto de nación, de ninguna manera uno lo puede rechazar, porque deberían haber llegado muchos millones de pesos por mes a salto de nación. Tampoco me iba a levantar e irme, como hubo ausencias en la sesión, faltaron tres concejales en esa sesión, ausentes con aviso, y un concejal se retiró antes de cuando se solicita el cuarto intermedio y se retira. Por lo tanto, tampoco formo parte de la votación. Cuando argumento, argumento mi abstención desde un lugar, obra tan importante, no podía pasar sin pena ni gloria, salvo que tengamos las prioridades cambiadas, en salto, o las políticas públicas destinadas al bien común y al bien de lo que queremos para salto, un poco bifurcadas. Yo creo que esa obra es importantísima, pero el tratamiento en el momento es atemporal, digo yo. Porque en este momento, donde acabamos de salir de una situación climática e hídrica, donde afectó a más de 300 familias de salto, donde varias familias quedaron inhabilitadas de volver a sus casas, donde con 6 millones de pesos se construyen 30 casas para las familias imposibilitadas de volver, donde tenemos un déficit habitacional de 2.000 viviendas en salto, que es histórico, según el censo 2010. Con 6 millones de pesos, digo, resolvemos el problema de 30 familias que están en situación de sin techo hoy y estamos aprobando un expediente de 28 millones para luminarias, que bienvenidos sean las luminarias. Me parece que en este momento tenemos las prioridades de políticas cambiadas. Desde mi punto de vista, desde que asumí en esta banca, en el Frente Renovador, lo que he tratado es de ser coherente y de que primero se trate lo importante. Una obra de semejante magnitud que pasa sin pena ni gloria, porque 28 millones de pesos, insisto, bienvenido sean, pero me parece que no era el momento. Nosotros lo que pedíamos eran tres requisitos de incorporar al expediente para prolijamente incorporar ese... tratar bien ese expediente, digamos, bien completo, que no quede lugar a ningún malentendido de nadie. Cumplimentar esos requisitos demandaban cinco días más. Incluso me puse a disposición, como a todos, sabiendo todos los concejales, mi posición de abstenerme en tanto no estuviera eso cumplimentado y un... que haríamos sesión si era necesario el domingo al mediodía, porque tranquilamente se puede convocar una sesión especial o extraordinaria para el tratamiento de semejante obra que en caso de que corra riesgo de que el dinero se retire o se haya vencimientos. No se cumplimentó, se cumplimentó una parte de lo requerido por otro bloque. Bueno, evidentemente, lo de nuestro bloque no fue respondido, así han llegado la mayoría entre el oficialismo y los presentes. Desde nuestro bloque siempre dijimos que uno iba a votar a conciencia. Mis compañeros me habilitaron y me incentivaron incluso a que dé mi posición de abstención. Y eso fue la historia. La temporalidad de los tiempos y la prioridad de las políticas públicas. Yo hablaba de la ética privada y la ética pública. Uno, desde el lugar que ocupo y tratando de ser coherente, desde que asumí, no creo conveniente aprobar 28 millones para luminarias en todo el distrito de Salto en tanto no esté puesto sobre la prioridad de la mesa la construcción de 2.000 viviendas o el avance, al menos, para tantas familias que están pagando el alquiler y que están en situación de sin techo. 7, 2,000 viviendas y que están en situación ống y Gracias por ver el video